Y nos trasladamos al departamento de Boyacá, en donde dialogamos con varios productores que cultivan Durazno Granjarillo, que ha tenido un gran impacto en esta zona del país. Pero, ¿qué aspectos relevantes se deben tener en cuenta para cultivar esta fruta? En el siguiente informe se los contamos. El Durazno Granjarillo, gracias a su olor, sabor y textura, está reemplazando otras variedades convencionales y se ha convertido en el preferido del mercado. Sin embargo, para que este producto de buenos resultados, se debe iniciar con la correcta elección del sitio y la mejor semilla para realizar la siembra y así evitar inconvenientes a futuro. Para el Durazno Granjarillo debe estar a la altura más o menos entre los 1.600 y 2.800 metros sobre el nivel de mar. Debe tener un suelo, preferiblemente, que no sea tan ácido y unas características de un suelo franco. Se debe mirar el estado fitosanitario de la semilla, que venga de procedencia de unos viveros certificados, para darle más confianza y credibilidad al productor como tal. Y se deben tener en cuenta muy bien las recomendaciones del ingeniero agrónomo para, con los análisis de suelos, así mismo, especificar el tipo de materia orgánica que necesita el establecimiento del cultivo. Tenga en cuenta que las semillas que utilice provengan de viveros certificados, ya que esto le proporcionará seguridad y confiabilidad tanto al productor como al comprador. Además, cuente siempre con el apoyo de un ingeniero agrónomo, el cual deberá realizar los correspondientes análisis de suelo para determinar qué abonos o fertilizantes se deben implementar en su cultivo. Generalmente, materias orgánicas es lo fundamental, además es una de las exigencias de este cultivo, es muy exigente en materias orgánicas, teniendo en cuenta que estos suelos son un poco, en gran parte, ácidos, y generan, son muy necesitarios de materia orgánica en buen estado de composición, como son los compost como materia prima para el establecimiento del cultivo. En estos compostajes, es primordial la aprobación del experto y seguir las recomendaciones que esta persona le dicte con respecto a la equidad de componentes como el nitrógeno y el carbono, la trituración de la materia orgánica, la temperatura y otros aspectos más, que si no se cumplen, provocarán la llegada de parásitos y enfermedades que contaminen la siembra. Posteriormente, dependiendo del desarrollo de la planta, podrá utilizar abonos químicos. Tener en cuenta que es un cultivo de alto rendimiento y por lo tanto necesita un sostenimiento adecuado, sujeto o basado con una información o con el apoyo de un ingeniero agrónomo para el mejor desarrollo del producto como tal. La humedad del terreno será fundamental para el establecimiento del cultivo, pues don Jorge asegura que si el suelo es normalmente húmedo o si se cuenta con un sistema de riego, se logrará proceder a la siembra en cualquier temporada del año. Acá generalmente se hace los primeros meses del año, considerando que está terminando el invierno y comienza el verano, que es una temporada semiseca y es mucho más flectible que la planta se prenda sin menos riesgos. El Durazno Granjarillo es una planta que requiere aproximadamente de tres o cuatro años para una sostenibilidad económica, siempre y cuando se le dé un correcto manejo, pues se estima que el árbol luego de ser plantado tendrá unos 25 o 30 años de vida productiva. Para contribuir a ese ciclo, procura destinar un espacio amplio para cada árbol, debido a que tiende a expanderse demasiado. La distancia de siembra en este cultivo generalmente debe ser entre ocho por ocho, ocho metros por ocho metros. La profundidad de la siembra debe estar sujeta al tipo de suelo y a la recomendación del ingeniero agrónomo, dependiendo que hay algunos suelos que son más profundos y se pueden sembrar en menos profundidad como tal la planta, pero fundamental la distancia de siembra. Obviamente que las raíces no se pueden desarrollar y lo más preocupante, el árbol como tal se encuentra muy fácilmente entre árbol y árbol y eso le va a permitir que eso le impide su desarrollo como tal. Este cultivo puede producir hasta 100 frutos por cada planta sembrada, por eso es recomendable que las ramas de este árbol se desplieguen hacia los costados para facilitar la recolección del durazno y la aplicación de los diferentes fungicidas. Finalmente, nuestro entrevistado enfatiza que los agricultores colombianos deberían apostarle al durazno granjarillo, ya que este en la fase de post cosecha tiene más durabilidad que las variedades convencionales y propiedades fructíferas sobresalientes.